Muy buenos días, bienvenidos a una nueva transmisión en vivo de ADN Sur en este miércoles 8 de septiembre, hoy apenas unos minutitos más tarde de las 10 y media, como hacemos todos los lunes, miércoles y viernes en ADN Sur, en el Facebook Live en vivo y en el canal de YouTube de ADN Sur, en esta oportunidad con la entrevista de la mañana, pero en un ciclo especial que es el ciclo de entrevistas camino a las PASO 2021. Estamos a pocas horas ya de la veda electoral, nosotros estamos haciendo un recorrido, dialogando con todos los precandidatos de los distintos partidos para conocer un poco más a fondo las propuestas, dónde están en este momento, cuáles van a ser los compromisos que van a asumir pasado el 12 de septiembre, una vez conformadas ya las elecciones. Ya estamos en contacto con el entrevistado del día de hoy, le damos la bienvenida, Ignacio Nacho Torres, que es el precandidato a senador por Puntos por Chubut. Buenos días, Nacho, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buen día, Mariana, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Por dónde están? Mirá, estoy en Puerto Madryn, justo estamos en la escuela 526, que tenemos una agenda pendiente para hablar con los directivos y con algunos de los chicos que vienen a esta escuela y, bueno, viendo un poco lo que venimos viendo en toda la provincia. Me voy a correr un poquito para que no se escuche el ruido, pero la verdad que nos habíamos comprometido hacía algunos días y no queríamos dejar de estar, sobre todo, en una escuela tan representativa y emblemática para Puerto Madryn. Y, sobre todo, abordando el tema de la educación, ya que estás ahí, es uno de los ejes de la campaña, me imagino, la educación en Chubut, un tema de agenda hace prácticamente cuatro años. Sí, un tema de agenda y creo que es el tema de la agenda, porque cuando uno escucha las propuestas o los ejes de campaña y se habla de futuro, se habla de agendas de desarrollo, la verdad que hablar de futuro sin contemplar la educación y lo que está pasando en la provincia es absurdo. Hay chicos, por ejemplo, que están en... deberían estar en tercera... Ahí te perdí el sonido. No sé si tocaste algo del micro. Ahí está. Ahí te perdí el sonido. Hay chicos, te decía que están en tercer grado de la escuela primaria y nunca fueron a la escuela, no saben leer, no saben escribir. Esto genera muchas frustraciones. Esto, la verdad que genera mucha angustia también para la familia. Y creo que ni siquiera están dimensionando realmente el daño que le hicieron a la provincia. Estamos hablando de que hipotecaron prácticamente una generación de chubutenses por eso creo que las propuestas y los compromisos los tenemos que asumir todos los espacios políticos para que esto no vuelva a pasar, garantizar la esencialidad de la educación en todo el país y garantizar también una herramienta que tenemos que permite que el gobierno nacional intervenga de manera inmediata en la provincia modificando la ley de educación para que los distritos que durante más de tres meses no tengan clases de manera regular se pueda usar ese dinero que hoy se usa para hacer política. Estoy hablando del 1% de la masa coparticipable federal que ejecuta el Ministerio del Interior a través de los famosos ATN, aportes del Tesoro Nacional, que deberían usarse para estas cosas, para las provincias que tienen alguna emergencia económica, financiera o institucional como tenemos en Chubut y que lamentablemente se está utilizando mal. O sea que una de las propuestas concretas es la modificación de la ley de educación, concretamente. Concretamente, de hecho queremos que el proyecto tenga dictamen lo antes posible en el Congreso de la Nación, tanto en Diputados como en el Senado, lo vamos a trabajar en conjunto con Ana Clara Romero y creo que es una batalla, insisto, que tenemos que dar todo. Acá no se trata de partidismo, sino se trata del futuro de todos los chubutenses. Y la educación es la herramienta por excelencia que le garantiza a esos chicos poder defenderse ante cualquier injusticia en la vida el día de mañana y que hoy estén privados de esa herramienta es imperdonable. Esto es un poco lo que han visto también en el interior de la provincia. Ustedes vienen haciendo un recorrido. ¿Qué es lo que les manifiestan los vecinos en líneas generales o como un denominador? Mirá, hay varios temas. Obviamente la educación es algo transversal a todos los estratos socioeconómicos, a todas las localidades de la provincia, pero tiene algunos agravantes. Nosotros vivimos en una provincia petrolera y tenemos pueblos que están totalmente aislados energéticamente con un esquema arcaico de usinas a gasoil que incluso en un contexto de conflictividad social como estamos viviendo, donde incluso los trabajadores públicos no cobran en tiempo y forma, hay casos que por falta de mantenimiento y porque no se pagaban los viáticos para ir a mantener esos motores, pueblos quedaron aislados energéticamente más de 10 días con todo lo que genera esto, porque son trastornos no solamente para las familias, sino que los hospitales no se pueden higienizar como corresponde, las bombas no funcionan para que el agua de las viviendas pueda almacenarse en los tanques. Son muchísimos trastornos que se generan y que no debería ser así, porque insisto, somos una provincia petrolera y en ese esquema arcaico e ineficiente y carísimo la verdad que podríamos haber amortizado el interconectado hace muchísimo, por eso vamos a pelear por el presupuesto para que esta obra se ejecute como corresponde y que no se siga anunciando sistemáticamente y lamentablemente seguimos con el mismo sistema. Nacho, te escuchaba, nosotros también venimos haciendo un recorrido, como lo decía al principio, con los distintos candidatos. Ustedes dirimen una interna propia el próximo 12 de septiembre. ¿Qué los diferencia de los contrincantes? Mirá, nosotros no tenemos diferencias ideológicas que sean antagónicas. La verdad que formamos parte de un mismo espacio. Sí, nuestra lista plantea una discusión interna que tiene que ver con la renovación dirigencial. Yo estoy convencido que son tan responsables quienes nos gobiernan de cómo está la provincia, como también esos opositores que no han sabido hacer lo que tienen que hacer para dejar de ser oposición. Nosotros no queremos ser oposición, queremos ser oficialismo. Y por eso tenemos otros modos, otros estilos. Yo creo en el diálogo, pero no creo en transar con el oficialismo. Y la verdad que si hay una garantía que tenemos en nuestra lista es que ni Ana Clara Romero ni yo vamos a negociar con quienes fundieron una provincia imposible de fundir. Nosotros no somos carguistas, no vemos a la política en términos acomodaticios, no vivimos de la política, pero nos apasiona y queremos dar esa batalla verdaderamente sin acomodar amigos, parientes, encargos públicos, que pagamos todo con nuestros impuestos. Y de hecho, a ver, también está la clara de lo que se ha hecho. Pero yo reivindico la figura de Ana Clara Romero porque yo respeto mucho a las personas que dicen lo que hay que decir sin pedir permiso. Yo prefiero, en todo caso, que pidamos más perdón, pero menos permiso. Y Ana Clara ha demostrado en el Consejo Deliberante que tiene el coraje suficiente para dar todas las peleas que sean. Y no importa quién se moleste, o un empresario muy poderoso o los gobernantes de turno. Y para pelear en el Congreso de la Nación, tanto en diputados como en el Senado, hay que tener lo que hay que tener y no ser parte de esa misma casta política que dinamitó una provincia. Nacho, te escuchaba hablar, pensaba que sos uno de los candidatos más jóvenes que tenemos en estas elecciones. ¿Es un valor hoy ser joven en este contexto y teniendo en cuenta esto que vos me estás mencionando de la importancia de renovar la dirigencia? La cuestión etaria en sí mismo no es un valor, no es una virtud. Por ahí tiene que ver con distintas formas y con distintas ideas y con distintas agendas que son generacionales. Yo creo que nuestra generación es más amiga del diálogo. Yo creo que si cada uno lee el diario que le dice que tiene la razón, escucha la radio que le dice que tiene la razón, termina viendo dos argentinas distintas, dos congresos distintos, dos senados distintos, dos diputados, dos cámaras de diputados distintas. Y la verdad que tenemos que tener una agenda común que sobrevuele esa grieta para salir adelante. Y generacionalmente esa capacidad de diálogo creo que la tenemos y no estamos tan empantanados en esa corporación política que terminan defendiéndose entre ellos en vez de defender a la gente. Nacho, hablabas de esta grieta y de la posibilidad de diálogo. También voy recordando lo que hablábamos con otros candidatos, ¿no? Y el lunes pasado hablábamos con Hongarato y él fue uno de los pocos candidatos que hizo referencia a una campaña sucia y a circulación de noticias falsas. Yo entiendo que te lo deben haber preguntado muchas veces a esto en los últimos días. Y digamos, las acusaciones y las acusaciones cruzadas sobrevuelan el espacio de ustedes, por decirlo de alguna manera. Sí, a ver, primero son pavadas y son discusiones que con lo que estamos viviendo en la provincia la verdad que son absurdas. A nadie le interesa la pelea entre políticos. Sé de dónde vienen, sé que están mal asesorados por un consultor político muy ligado al kirchnerismo y al peronismo que le hizo creer a Sergio que pelearse conmigo era la mejor estrategia. Yo hablé con Sergio y le dije que me parecía que no era el camino porque después vamos a terminar todos juntos. A mí no me interesa pelearme con mis compañeros del Frente de Juntos por Chubut. Sí, te digo también porque yo no miento, yo digo la verdad. Y de hecho esa campaña sucia a mí me la han hecho. Me la han hecho en un canal de Comodoro Rivadavia. Hoy, sin ir más lejos, Daniel Taito, que es este asesor, y está pautando noticias falsas mías a través de un medio muy conocido en la provincia. Y se la mandé a Gustavo Mena y le dije, Gustavo, mirá, esto es campaña sucia. Y sin embargo no salí por todos lados a denunciar o a justificar. La verdad que es triste y a muchos nos desencantó porque para mí lo más importante es la calidad humana. Y en campaña no puede valer todo. Entonces, si tenés algo para denunciar, denuncialo. Y denuncialo con nombre y apellido. Y no justifiques por ahí una eventual derrota en algo que no está bien. Porque de hecho también hicieron trampa con las boletas, las mostraron antes de tiempo. Y nosotros a la corrupción la peleamos con transparencia. Y a la trampa con honestidad. Así que no vamos a pelearnos entre nosotros, vamos a dar la verdadera batalla. Y creo que se van a dar cuenta también que fueron muy mal asesorados por el diputado Manuel Pagliaroni y por Daniel Taito. Y bueno, y todo ese empresariado prevendario que también es muy responsable de cómo está la provincia. Sí, sobre todo pensando en las elecciones de cara a las generales, ¿no? Desde el próximo 14 de noviembre. Que en algún punto van a tener que trabajar juntos. Sí, vamos a trabajar juntos. Porque ese compromiso lo asumimos. Y desde nuestro espacio siempre lo dijimos. Independientemente del resultado, vamos a estar recorriendo la provincia de la misma manera, sea cual sea el resultado. Porque entendemos que la verdadera pelea es esa. Es contra la corrupción, es contra la desidia, es contra la mentira, es contra la demagogia. Pero esa pelea la tenemos que dar sin tranzar con los responsables. Entonces, también vamos a discutir internamente. Quien quiera seguir peleando por esto, bienvenido sea. Y quien quiera irse con Mariano Arcioni, que lo blanquee y que se vaya con Arcioni. Acá tenemos que ser coherentes con lo que venimos profesando hace mucho. Y en ese sentido, creo que nosotros lo hemos hecho y lo vamos a seguir sosteniendo en el tiempo. Bien. Pancho, te vamos liberando, sabemos que te están esperando ahí en la escuela. Pero, ¿dónde hacen el cierre, el cierre de campaña? ¿Dónde los va a encontrar? El cierre lo vamos a hacer en simultáneo en Comodoro Rivadavia con Ana Clara, en Esquel con Matías Tazeta, entre Leu y Puerto Madryn. Vamos a unificar posiblemente, bueno, en nuestros locales, en este caso en la calle Apebel. Y seguramente hoy en el transcurso de la tarde vamos a estar invitando a todos los que se quieran sumar con los protocolos necesarios, seguramente lo vamos a hacer al aire libre para garantizar eso. Pero creo que el acompañamiento va a venir más por cuidar el voto que por una cuestión triunfalista. No hay clima para celebrar absolutamente nada. Creo que tenemos que garantizar que las elecciones se den en un ámbito de transparencia. Y quiero agregar esto, porque la verdad que lamentablemente nos ha llegado información de que hay una movida de robo de boletas, de estos acuerdos espurios que te comentaba recién. Así que apelamos también a la responsabilidad civil de toda la ciudadanía de ver y estar atentos si en algún momento ven algo extraño, que lo denuncien, porque es tan grave el robo de una boleta como robarse la democracia. Y creo que ese delito tiene que pagarse y quienes son los autores intelectuales también deben hacerse cargo de este llamado al robo de boletas. Y por supuesto apelar a la participación ciudadana, ¿no? Te iba a preguntar qué expectativas tienen con respecto a la cantidad de gente que se acerque a votar teniendo en cuenta este contexto de pandemia, donde las campañas también hicieron mucho eco a través de las redes sociales, sin tanto de una manera presencial, por los aforos, por los cuidados que había que tener. Hay mucha gente que también escucha y dice no voy a ir a votar, prefiero pagar la multa. ¿Qué expectativas tienen ustedes? ¿Por qué lectura o qué información tienen? Mirá, yo creo todo lo contrario a lo que se está diciendo. Hay muchos que dicen que no va a haber participación. Y yo creo que quienes dicen eso lo dicen porque creen que hay un gobierno que le quebró la voluntad a los chubutenses. Y si bien hay mucho enojo y hay mucha bronca con los políticos, lo cual es cierto, ese enojo no se ve reflejado en un acostumbramiento. Todo lo contrario. Yo creo que ese enojo, o lo que algunos llaman conflicto, es el anticuerpo que tenemos los chubutenses para depurar a la provincia de esa mala política. Y el mensaje el domingo va a ser contundente. No tenemos que tener miedo de ir a votar. Más miedo nos tiene que dar, en todo caso, que nos sigan gobernando los mismos que fundieron una provincia imposible de fundir. Bien. Nacho, bueno, estuviste al aire, en ADN Sur, en vivo, en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube. Te despedimos, te agradecemos. Y bueno, te deseamos mucho éxito para el domingo las elecciones. Y quedamos a disposición también para lo que necesiten difundir por este medio. No, por favor. Gracias a vos, Mariana. Y un abrazo a todo el equipo de ADN. Hasta luego. Muchísimas gracias. En vivo, decíamos, Nacho Torres, precandidato a senador por Juntos por Chubut, de cara ya a pasos de las PASO. Estamos a unos días ya y aproximadamente es la veda política. Así que nosotros también nos vamos despidiendo. Ya nos queda muy poquito este ciclo de entrevistas. Les agradecemos a los que se fueron sumando a esta transmisión en vivo. Estaremos ya preparándonos todo el equipo completo de ADN Sur para el domingo. Acompañarlos con información de primera mano. A partir de las 6 y 7 de la tarde, con los primeros guarismos en las urnas. Ver cómo se va comportando el electorado. Así que todo el equipo de ADN Sur estará allí para acompañarlos. Mientras tanto, los invitamos a seguir conectados en ADN Sur para enterarse primero de las noticias más importantes del día. Que tengan buena jornada. Chau, chau. Hasta el viernes.